Pues, hola a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotras a nada más y nada menos que Lilith Bestringer. Lilith, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicas. Encantada de estar. Tenía muchas ganas. Un placer. Muchas gracias, Lilith. Encantada de tenerte aquí. Lilith es la actual Secretaria de Estado para la Agenda 2030 y es la Secretaria de Organización de Podemos también, entre otras cosas, pero por nombrar así como las más grandes que aparecen en Wikipedia y en todas las partes. Y si te parece bien, pues te voy a lanzar la primera pregunta y empezamos. Venga, pa'lante. Lilith, entramos en año electoral. La izquierda anda revuelta. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos qué estrategias están encima de la mesa. Vamos a ver a una izquierda, un bloque fuerte de izquierdas. Cuéntanos, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo enfrentáis este año? Pues la verdad que en lo personal enfrentamos este año, en lo personal y como equipo enfrentamos este año con muchas ganas y a la vez como un poco preocupadas porque va a ser un año con muchas convocatorias electorales en muchos sitios y creo que va a ser un año intenso. bonito para los que nos gustan las campañas y a mí la verdad que me apasionan. Es verdad que todos perdemos unos cuantos kilos o a la vez o al revés, ¿no? Los cogemos. Pero la verdad que creo que van a pasar muchas cosas y creo que van a ser cosas emocionantes. En lo que tiene que ver con Podemos, pues bueno, nosotros sabéis que llevamos haciendo unos años un diagnóstico que se ha ido concretando como en políticas concretas y en cosas que hemos llevado adelante desde el gobierno de coalición. Creo que estos dos últimos años hemos conseguido como instalar una serie de cuestiones que tienen que ver con ser una fuerza minoritaria dentro del gobierno de coalición pero que consigue ciertas cosas a través de una estrategia que al principio fue una estrategia muy debatida, ¿no? Que era como tenemos que contar mediáticamente, o sea, tenemos que llevar a la agenda pública las diferencias que existen en el gobierno de coalición o es mejor que parezcamos un gobierno unido. Explicar estas cosas o meterlas en la agenda pública implica que seamos un gobierno desunido o podemos combinar ambas cosas. Y yo creo que tomamos la decisión de evidenciar las diferencias, que era lo que nos iba a permitir como dejar claro siempre nuestro posicionamiento político, qué cosas apoyábamos y cuáles no. Y yo creo que es una estrategia que puede funcionar porque creo que la mayoría de los españoles y las españolas saben qué cosas defiende Podemos en el gobierno de coalición, ¿no? Y qué medidas estamos empujando. Sobre todo y más recientemente como todas las medidas que tienen que ver con la intervención del mercado o la regulación de precios, ¿no? Que en su momento además eran como medidas peligrosamente comunistas, ¿no? O bueno, como una serie de adjetivos que no se corresponden con la realidad y que se han demostrado que después de una pandemia, en una crisis económica, con un proceso ahora mismo, una guerra casi en el corazón de Europa, ¿no? Pues la situación es difícil, complicada y que por tanto requiere como más presencia del Estado y más intervención. Y que más intervención no tiene por qué ser algo negativo, sino todo lo contrario. Es una manera de tener bajo control ciertos sectores y que esos sectores estén a favor de la población. Entonces, yo creo que eso es como la gran lección que sacamos de estos dos últimos años. Este año, pues habrá que reforzar todo esto. Vamos a ver si el Partido Socialista es valiente y nos sigue el ritmo. Que yo espero que sí, porque lo peor que podríamos hacer ahora mismo es como echar el freno de mano, ¿no? Creo que nos queda un año y que precisamente lo que hay que hacer es más política y mejores políticas hasta que llegue la convocatoria electoral. Y en eso estamos y con muchas ganas. ¿Y qué esperáis del electorado también, de la otra parte? ¿Del electorado de la otra parte? ¿El electorado de derechas quieres decir o votante del Partido Popular o de otros? ¿Votantes de la izquierda que están indecisos, que no saben de un lado para otro? ¿Qué les decís? Pues yo creo que ahora mismo es verdad que hay muchas opciones en la izquierda de nuestro país, ¿no? Bueno, en realidad nunca me ha gustado esto llamarlo izquierda-derecha, ¿eh? Tengo que decir, aparte soy medio francesa, entonces es como otra concepción, ¿no? Pero de todas formas, para que todo el mundo nos entienda, sí que creo que hay como muchas opciones electorales ahora mismo encima de la mesa. Opciones que pueden responder mejor o peor a lo que tú prefieras, ¿no? Que tienen maneras diferentes de hacer política, que hacen propuestas distintas y por tanto creo que hay la posibilidad de elegir entre esas opciones electorales. Yo creo que hay una cosa que es evidente y creo que es una cosa que hay que reconocerle a Podemos, ¿no? Es verdad que hablo un poco de parte, pero creo que precisamente porque lo conozco bien puedo hablar de ello. Creo que hay que reconocerle a Podemos que esa forma de hacer política, que en el fondo lo que buscaba era como romper con el régimen del 78, ¿no? Intentó a la vez que rompía y salía un poco de las plazas diferenciarse de algunas cosas que hizo la izquierda tradicional en nuestro país. Y que por tanto había maneras diferentes de comunicar, de hacer política, de afrontar los retos y los problemas. Creo que eso es algo que llevamos muy metido en el ADN del partido y yo creo que eso sigue ahí. O sea, creo que es algo, bueno, con lo que hemos cumplido desde el principio hasta día de hoy, ¿no? Y la prueba para mí en esto, sé que no puede ser, a lo mejor es algo que no parece muy evidenciable, pero para mí la prueba de esto es que sigue habiendo mucha gente joven y muchos cargos jóvenes que se siguen acercando a la organización a pesar de que estamos en un momento de desafección política, de que la gente tiene pocas ganas de ir a mítines o de meterse a hacer una militancia como muy constante o que quizá busque otro tipo de militancia, pero creo que aún así, a pesar de los ocho años, que han sido ocho años de mucho desgaste a todos los niveles, sí que es verdad que siga habiendo como esa capa de gente joven que se sigue acercando porque sabe reconocer que es una manera distinta de abordar la política. Habrá que ver si deciden, por tanto, también confiar en nosotros, ¿no? Luego estas cosas, evidentemente, o sea, hay que salir un poco de la parte abstracta y como traducirlo en medidas concretas, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno de lo que hemos conseguido en estos dos años, que es como, evidentemente, se pueden enumerar esas medidas concretas. En plan, tú puedes hablar del título de gas, puedes hablar del impuesto a las grandes fortunas, puedes hablar de muchísimas medidas y muchísimas leyes de la ley trans, de la ley solo sí es sí, pero puedes hablar de la ley de infancia, la ley de familias, digamos, bueno, la reforma laboral, o sea, evidentemente, como políticas muy concretas que además han tenido resultados casi inmediatos en la vida de los españoles. De las españolas todavía quedan muchas por llegar, ¿no? Pero creo que eso también les puede permitir, en un momento dado, hacer una elección electoral. Bueno, y hablando de medidas concretas, vamos un poco a ello. Te voy a decir la verdad, la mayoría de la gente estamos desesperados, básicamente. Si no es desesperados, es resignados. Y si no es resignados, por lo menos se traduce en resignación. Finalmente, porque, pues eso, la gente, digamos que no está tan activa políticamente como tal vez debería, teniendo en cuenta lo insatisfecha que está con sus condiciones materiales. Y, bueno, ¿qué nos desespera y qué nos mantiene en ese, digamos, espacio, en esa situación preocupante? Pues, el precio de la vivienda, la falta de calidad de la vivienda también, el hecho de que trabajar sea un robo a mano armada, porque sigue sin haber democracia en el lugar de trabajo, en el puesto de trabajo, el precio de la cesta de la compra. También, bueno, el hecho de que pasamos frío en invierno y calor en verano, no ya por el cambio climático que también, sino porque es que no podemos permitirnos en España mucho más que en otros sitios, pero por la propia falta de calidad de la vivienda, resulta muy difícil que se mantenga, digamos, a una temperatura buena que nos permita, pues eso, vivir de verdad con comodidad, con seguridad, porque esa es otra, realmente es una sensación de inseguridad constante. Y, bueno, tocando estos temas, ¿no?, como puede ser vivienda, como puede ser trabajo, por supuesto, sanidad, el hecho de que necesitemos todavía recurrir a seguros privados, donde la calidad del servicio, pues, muchas veces deja mucho que desear, pero claro, en la pública también, porque no está lo suficientemente respaldada a nivel de inversión pública. Pues, digamos, teniendo en cuenta todo este contexto, ¿nos puedes hablar de alguna medida que, digamos, podamos ver concretamente como un flotador al que nos vamos a poder agarrar, y no solo como un flotador, sino que sí, que sea un flotador de forma en la inmediatez, pero que a la larga nos proponga de verdad otra manera de entender, pues, esas cosas, ¿no?, vivienda, sanidad, cambio climático, que viene a significar comodidad en vivir la vida, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuáles son las medidas que nos van a cambiar esas partes de nuestra vida que deberían ser un poco un dado por hecho, que están ahí, ¿no?, que sin ellas no puede haber nada más, pero que, sin embargo, a día de hoy nos absorben toda la energía y toda la preocupación porque, sí, en España estamos mucho mejor que en otros lugares, pero seguimos siendo un país, desgraciadamente, de propietarios y no de proletarios en el que, pues, eso, se mercantiliza con lo básico. Vale, o sea, yo creo que a veces es verdad que cuando hacemos política pública como que no somos capaces de visualizar concretamente lo que significan las cosas, ¿no?, como que lo hacemos con informes, con gráficas, con normativas, que están muy bien y que, evidentemente, son necesarias e importantes, pero que a la hora de hacer política creo que también tenemos que imaginarnos como lo que tú estabas diciendo, Tere, que es cómo nos va a afectar realmente lo que estamos haciendo, cómo le va a afectar a la gente, ¿no?, o cómo le va a beneficiar a la gente. Es decir, si tú cobras mil euros raspados todos los meses y tienes que pagar 500 euros de alquiler, por ejemplo, con lo que en una ciudad como Madrid o Barcelona solamente puedes pagar una habitación, porque, evidentemente, 500 euros de alquiler te da para una habitación, al menos en Madrid, ¿no?, significa que solamente te quedan 500 euros para el resto del mes. Si pongamos que el día 6 o 7 tienes que pagar el móvil, la cuota del portátil que te compraste a plazos, pongamos que 100 euros en total y estoy tirando por lo bajo, significa que el día 8 te quedan 400 euros, ¿no? El casero te pasa la luz, el gas, el agua, 200 euros en total aproximadamente que tienes que repartir entre 3 personas porque estás compartiendo piso a pesar de que tienes 30 años, 70 euros, ¿no? Y entonces el día 10 te quedan 330 para pasar el mes. Pómale a eso el transporte, internet, bueno, es verdad que este año afortunadamente el abono va a costar la mitad, pero antes en Madrid eran 56 euros, ¿no?, más el internet, ponle 20-30 euros, en total pongamos como 75. O sea, en total estás al día 10 del mes con unos 250, 200-250 euros en la cuenta para comer, tener algo de ocio, cualquier imprevisto que pueda surgir. Yo creo que es literalmente invivible, ¿no?, pero que es la situación de millones de personas e incluso y principalmente en muchas ocasiones de jóvenes de nuestro país, ¿no?, que sobreviven con el dinero justo para dormir bajo un techo y ya sin grandes aspiraciones y teniendo que dar gracias por la situación que tienen, ¿no?, que es además algo muy típico nuestro, que es el virgencita que me quede como esté, ¿no? Yo creo que la ley de vivienda tiene que servir para que la gente no tenga que hacer estos cálculos. Si conseguimos que las personas que ahora pagan hasta la mitad de sus ingresos en alquiler que no paguen nunca más del 20%, pues estaremos mejorando el día a día, ¿no?, y por tanto no llegaremos a final de mes con 250 euros en la cuenta. Yo creo que es una cosa modesta, que hay que hacer muchas más cosas, evidentemente, pero que ese tiene que ser el objetivo de la política pública, ¿no?, y eso es lo que hay detrás de esas gráficas, de esos informes, de esas normativas, que es cambiar poco a poco la vida de las personas y que sea cuanto menos angustiosa mejor. Hay políticas que yo creo que son políticas muy importantes, porque Tiare me estabas preguntando como enumérame un poco las políticas concretas, ¿no? Yo creo que la ley de vivienda es algo muy importante porque además sería la primera ley de vivienda que tenemos en nuestro país, bueno, en la historia de la democracia, evidentemente, creo que es cierto que es una ley que no ha sido toda la ambiciosa que nos hubiese gustado. Vosotros sabéis que nosotros tenemos incluso dentro de nuestra organización política cuadros políticos que vienen del movimiento a favor de la vivienda, ¿no? Incluso yo tengo a mi madre que es activista de la PAC desde hace muchos años y es evidente que cuando incluso tenemos estos debates dentro de la organización, incluso yo en el salón de mi casa, lo que yo le puedo decir a mis compañeros, a mi madre, lo que comentamos entre nosotros, es evidentemente no es la mejor ley, pero necesitamos una ley sobre la que poder mejorar esa ley, porque si no, ahora mismo partimos de la nada y de la desregulación total, ¿no? Y ese es el riesgo. Entonces, creo que es muy importante que la ley se apruebe precisamente para poder tener una buena ley más adelante y cuanto antes mejor. Hay otras cosas como, por ejemplo, hemos hecho un diagnóstico estos años de que a pesar de lo que veníamos anunciando de que la gestión del ingreso mínimo vital no iba a ser óptima, que iba a tener miles de problemas burocráticos y muchas complicaciones para que, bueno, las personas pudiesen solicitarlo, a pesar de las advertencias hemos llegado a una situación en la que el ingreso mínimo vital, pues, se ha demostrado que efectivamente no está dando la cobertura que tiene que darle a toda la gente. Entonces, se nos abrían dos opciones, ¿no? Como seguir peleándonos por una propuesta que ahora mismo, bueno, pues hay un bloqueo evidente de una parte del gobierno que no quiere que esta medida sea todo lo universal que debería ser, aún sin serlo, para que nos podamos entender, o ir un poco más allá y proponer algo que sobrepasase un poco la propuesta del ingreso mínimo vital, que es lo que proponemos, que es una especie de renta garantizada. Evidentemente, la renta básica universal sería como el objetivo final, ¿no? Pero, bueno, sabemos que las cosas también se tienen que ir consiguiendo de manera progresiva para que entren también en las conciencias y yo creo que esta sería una medida importante que la propusimos hace, yo creo que un mes, más o menos, la propuso Yone Belarra en un acto que hicimos precisamente sobre esto y que tiene como varios objetivos entre los cuales está hacerla mucho más accesible, que las condiciones para pedirlas, por ejemplo, no sea una situación económica complicada el año anterior a la solicitud, sino simplemente tres meses antes de la solicitud, de tal manera que tú no tengas que hacer, pues un cálculo sobre algo que ya no es tu realidad a día de hoy, ¿no? Bueno, evitar todos esos trámites y todos esos problemas burocráticos, que sea mucho más inmediata, que llegue a mucha más gente, que además no sea incompatible con trabajar. Entonces, creo que son cosas importantes y que el ingreso mínimo vital no contemplaba que son el siguiente paso. Una vez que hemos puesto en marcha el ingreso mínimo vital, que hemos visto cuáles son los límites, hay que ir un paso más allá. Y luego, la madre, bueno, como el tema, que en realidad es parte de la solución a muchos problemas, que tiene que ser una reforma fiscal y que incluye pues impuestos progresivos en función de quién gana más, que sea quien más aporta y quien más pague, que además tienen que estar relacionados con una política medioambiental, ¿no? Que es evidentemente, si tú gozas de ciertos privilegios y esos privilegios implican un maltrato al planeta, evidentemente tienes que hacerte responsable de esos privilegios. Es cierto que hay ciertos privilegios como, por ejemplo, los paseos en yate, que yo creo que si se eliminasen de la faz de la Tierra, no sería preocupante, nadie se preocuparía por no poder, a lo mejor alguno se quejaría por no poder disfrutar de su yate, pero el mundo seguiría ahí y no. Pero bueno, la realidad es que existen, entonces lo que evidentemente se tiene que hacer es tasar más a quien más tiene, a quien más contamina, a quien más puede aportar, porque al final es una cuestión de justicia, de solidaridad, de, vamos, una cuestión cívica pura y dura. Y para eso está el sistema impositivo, ¿no? No para hacerle la vida complicada a la gente, sino para, bueno, para poder, a través de esa redistribución, favorecer mejores vidas. Yo creo que esas serían un poco como las tres cosas ahora mismo importantes, porque a la vez, es evidente, esto es un eslogan, ¿no? Pero es evidente que no puede haber justicia climática si no hay justicia social. Como va asociado, creo que tiene sentido que cuanto más igualitario sea nuestro país, menos problemas tendremos de lucha, digamos, contra el cambio climático. Mira, yo voy a recuperar esa fotografía que nos dabas hace unos minutos, ¿no? De esta joven precaria, este joven precario. Y le voy a añadir también la ansiedad climática, que esto es una cosa, es una realidad de muchos y de muchas jóvenes. Y quiero plantearte el tema de la salud, mental, en los jóvenes. Tú eres una política joven que has estado muy expuesta a los medios de comunicación, las mujeres de tu partido han sufrido una violencia política y una persecución mediática de locos, y tú siempre has sido muy abierta cuando se te ha preguntado sobre el tema de salud mental y de los jóvenes, y quería preguntarte un poco cuál es tu análisis, qué ocurre, no sé, es un problema de Estado, yo creo, o sea, cada vez son más las personas que necesitan ayuda y que el sistema de salud se ha quedado completamente colapsado, no hay ninguna manera de hacia dónde vamos, qué está ocurriendo. ¿Podrías darnos algunas indicaciones? Sí, o sea, yo creo que además has abordado como dos temas importantes en la pregunta. Uno puede pasar por la sobreexposición, bueno, que a veces tenemos en las redes sociales, pero no solamente un cargo público, ¿no? O sea, la realidad es que ya vivimos en un mundo en el que mucho pasa, o gran parte de las cosas que hacemos en nuestro día a día pasan por Internet. Estoy segura de que vosotras dos también habéis sufrido violencia a través de las redes sociales. Es cierto que en general coincide con el patrón de mujer joven, desgraciadamente son cosas que vemos y que sufrimos en el día a día, ¿no? Y que además son muy agresivas. Y yo creo que hay poca conciencia sobre lo que de verdad leemos las mujeres en las redes sociales en un, vamos, de lunes a domingo. O sea, puede ser cualquier día de la semana, por cualquier cosa, cualquier pronunciamiento que hagas. En general va a dar igual lo que estés diciendo, que lo importante es que eres una mujer joven y como mujer joven, siendo esa tu condición, te voy a decir lo que puedes decir, lo que no y cómo deberías estar diciéndolo. Entonces, creo que evidentemente esto es una cuestión que también afecta a la salud mental. Es una evidencia que, no conozco las cifras, pero no me extrañaría que las mujeres jóvenes en muchas ocasiones sufriesen situaciones de más tensión, de más presión y, por tanto, más complicaciones en cuanto a salud mental. Yo creo que el problema con respecto a la salud mental es que es algo que siempre se ha tratado en segundo lugar. Nunca se ha tratado como un problema de primeras, y, por tanto, como algo que había que solucionar con políticas. Creo que hay una buena cosa que hemos heredado estos años y que, en parte, viene por el debate que ha animado y empujado la gente joven en nuestro país, que es que a día de hoy se puede hablar de salud mental y, sobre todo y principalmente, que no se trata como una cuestión individual y personal. No sufres tú porque tu vida es especialmente complicada, porque tus amores o desamores o tu situación familiar es complicada, sino que se asocia a la situación que atraviesa nuestro país o incluso a la situación global. Y, por tanto, tú lo percibes como un problema común. Y creo que eso es muy importante desde el momento en el que se evidencia que existe este problema, porque te permite abordarlo de manera conjunta. Y, además, creo que es bastante buena señal que sea precisamente la gente joven la que se ha dado cuenta de eso, porque es cierto que si nos vamos a generaciones anteriores, al revés, ¿no? Como que el problema siempre se ha tratado como algo que tenía que estar encerrado en casa, incluso dentro de tu casa, cuanto más privado, mejor. Yo me acuerdo una vez que a mí me hicieron la recomendación de, incluso con el debate de la salud mental encima de la mesa, no vayas a explicar tú mucho si vas al psicólogo, ni cuánto, ni cómo, ¿no? Y qué cosa que es sorprendente, porque en realidad para alguien de mi edad, que yo tengo 30 años, era como no tiene ningún sentido, es como no tengo ningún problema en decir si voy al psicólogo o no voy al psicólogo, en hablarlo con amigos o con amigas, un poco como a veces incluso nos puede pasar. Yo creo que son las grandes diferencias generacionales. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo cuento como anécdota. A mí me ha pasado en muchas ocasiones de coger y decir, tengo la menstruación, y a lo mejor a mi alrededor, en función de la edad, pues la reacción era un poco, ¡ay, cómo me cuentas esto, no? En plan, mirando para otro tiempo, no necesito saberlo. Y es como, ya no te voy a dar los detalles escabrosos, evidentemente, de mi menstruación. Pero creo que son cosas que están más normalizadas entre nuestra generación, y que se puedan hablar, y que está bien que se hablen, incluso que cuanto con más libertad se hable, mejor podemos encontrar todas las herramientas que nos permiten juntos hacerle frente. Pero principalmente es que tiene que dejar de ser una cuestión de segundas, tiene que ser una cuestión de primera línea política, y como tal tiene que abordarse con políticas concretas, una ley de salud mental, que nosotros llevamos muchos años proponiendo, y que me encantaría que en algún momento, bueno, pudiese como salir adelante y ponerse en marcha. Y desde luego creo que con esa visión de la gente joven de que es un problema, perdón, me están llamando, perdón, es un problema global y por tanto hay que afrontarlo de manera conjunta. Debo decirte que fue muy liberador cuando yo empecé a militar también salir un poco de estos discursos del yo y de mi problema, y empezar a darte cuenta que muchas de las cosas que te pasan tienen una correlación directa con tu situación socioeconómica, ¿no? Y muchas veces es liberador poder decir, bueno, igual la lucha no está tanto en, joder, todo esto es una mierda, puedo sacarlo fuera y salir a la calle, y votar bien, como digo yo, y hacer todas estas cosas que, bueno, también ayudan, ¿no? Que es parte de hacer la propia resistencia. Totalmente. Incluso esto que hablamos muchas veces, ¿no? Que es como evidentemente todo el mundo sufre de problemas de salud mental, pero evidentemente no todo el mundo ha podido en un momento dado delegar ciertas responsabilidades y por tanto cuestiones que te torturan o que te complican el día a día, ¿no? Pues porque a lo mejor tú no tienes a alguien que pueda cuidar por ti o que pueda desempeñar ciertas tareas de la casa por ti, o no tienes a un gestor que pueda llevarte las cuentas económicas y apañarte el llegar a final de mes porque no lo necesitas. O sea, evidentemente como que hay claramente una cuestión de situación económica, ¿no? En función de los recursos que tienes, es evidente que no vas a tener las mismas facilidades para salir adelante en un momento complicado que si no las tienes. Entonces creo que esto es un tema que evidentemente tiene que decirse. Es como no, porque es un tema transversal que afecta a todo el mundo por igual. Todo el mundo puede tener problemas de salud mental desde el más rico hasta el más pobre. Claro, lo que pasa es que el más rico tiene todas las facilidades que le permiten salir de esa situación, ¿no? Mientras que la persona más o de una familia más humilde evidentemente va a tener que gestionar las cuentas bancarias por su cuenta, cuidar a la vez que trabaja, probablemente tendrá algún abuelo o madre o padre a cargo y evidentemente no es la misma situación y por tanto también hay que tratarlo así. Evidentemente es un poco todo el tema, bueno, en cuanto a las políticas de igualdad también, ¿no? Y todo el tema de si en realidad lo que tenemos que tener son las mismas oportunidades o la misma base para en función de la misma base después poder tener oportunidades, ¿no? Y ya ni hablemos del acceso a la salud mental. Hay población en este país que por su situación administrativa ni siquiera puede ir una vez al mes, están completamente fuera y es gente que también, ¿no? O sea, luego tener como el enfoque universalista, ¿no? Cuando hablamos de políticas universales realmente, ¿no? Y tener como ese enfoque también presente. Todos los que hemos tenido en algún momento que recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra sabemos perfectamente que por la pública la constancia y el tratamiento del semana a semana es complicado por una evidencia que es la falta de recursos y por tanto sabemos que tratar cuestiones de salud mental a día de hoy sigue siendo algo al que solamente tienen acceso las personas más privilegiadas o más adineradas. Desgraciadamente es así, es ir al psicólogo te puede costar de entre 50 y 100 euros la sesión. Es algo que nadie puede permitirse semanalmente. Bueno, algunos podrán, pero la gran mayoría no puede. No, y además, o sea, yo por ejemplo, ya que estamos hablando de que esto se puede hablar, yo voy al psicólogo, voy por la privada, pero claro, una cosa es por la privada que te puedas pagar 80 euros por semana o como mínimo 50 y otra cosa es por la privada con lo que te cubre el seguro que tengas que son sesiones de verdad que si llegan a media hora mucho es muchas veces, ¿no? Entonces, claro, yo lo que digo siempre es como vamos a ver es que esto no funciona de verdad a no ser que estés en un 1% de la población o algo así, porque es que de verdad, aunque tengas seguro privado, es que hacen lo que sea para ahorrar ellos, porque claro, su objetivo es lucrarse, ¿no? Por lo tanto, no somos pacientes, somos clientes, pero claro, es que o eres cliente o eres persona esperando una cita durante meses y meses y meses. ¿Qué haces? O sea, es que no funciona de ninguna de las maneras, ¿no? Y bueno, yo pienso que lo de la salud mental no solo es ya el día a día, que obviamente es lo que construye todo lo demás, pero que es algo profundamente existencial. Yo siempre pensaba, ¿no? Como, o sea, me reventaba mucho, me da mucha rabia esta idea de todo pasa por alguna razón, esta es la única realidad que hay, la única posible, la mejor posible. Y me acuerdo que pensaba, no, o sea, las posibilidades son infinitas, pero vivimos con ese lema de no hay alternativa. Y luego lo llevas a tener 25 años y te deja a Mark Fisher y dices, Dios mío, si esta sensación que he tenido yo y esta rabia que me ha dado, estaba aquí solidificada en textos, en pensamientos, porque no soy solo yo, es que todos sentimos que vivimos en un mundo de no lugares y de plástico, ¿no? Plastiquero y de verdad enajenante. Y bueno, no sé, creo que es eso, súper importante darse cuenta de que la salud mental no es un problema personal, privado, sino de sistema, o sea, producido o por lo menos, por lo menos, reforzado por el sistema bajo el que vivimos que, bueno, absolutamente antidemocrático. Claro, o sea, y en realidad la clave está un poco en lo que estáis diciendo, es como cuanto más pienses que no tienes solución, menos vas a dar por saco para encontrar esa solución. Aparte, esto lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? No hay alternativa, ni política, ni social, ni económica. Esto es lo que hay en el sistema, en lo que vas a votar, en absolutamente todo. Y por tanto, no busques ninguna alternativa, no te pongas a imaginar, no vaya a ser que en algún momento se te ocurra que sistema hay otras opciones políticas, hay otras, políticas públicas concretas, hay otras muy diferentes, ¿no? Vamos, es así, desgraciadamente. Y lo que pasa es que yo creo que esto se desmonta por la vida de los hechos, se desmonta demostrando y haciendo otro tipo de política, explicando, ¿no? Y contando, o sea, en realidad desmontando todo el relato que han ido construyendo a lo largo de los años y que pasa pues eso por, tienes que admitir o tienes que integrar que esta va a ser tu vida, tu vida va a ser trabajar ocho horas al día, las vacaciones agradecerlas cuando las tengas, el salario mínimo por debajo de los mil euros o los mil justitos y tienes que estar contento y feliz y agradecido de tener un trabajo en estas condiciones porque podría ser mucho peor. Entonces, Juan. Exactamente. A ver, la siguiente pregunta va un poco sobre qué está pasando con el feminismo en España porque, bueno, es un tema bastante, digamos, controvertido en general. España es un país del que se habla afuera como pionero en el feminismo y como muy adelantado a su tiempo, también se habla afuera a veces en el sentido negativo, incluso de sectores feministas, como, digamos, con críticas a ciertas derivas que se han tomado y, bueno, creo que lo que ejemplifica que hay un conflicto muy profundo alrededor de todo ese movimiento es, bueno, pues que el 8M hubiera manifestaciones separadas, que haya como un nivel, de verdad, de enfrentamiento que lleva como insultos, ¿no? Y de verdad a cancelaciones reales al final, ¿no? Y también a que haya feminismo, ¿no? Un feminismo, eso creo que es algo que, de verdad, si todavía no lo hemos entendido mal, porque, o sea, realmente es impresionante, ¿no? La variedad de creencias que hay en el movimiento, o sea, desde liberales como Margaret Thatcher hasta socialistas como Rosa Luxemburgo y, bueno, yo te quería preguntar, ¿qué conclusiones debemos sacar de que el movimiento esté tan desesperadamente en conflicto? O sea, ¿debemos unirlo a otros movimientos o pensarlo de una manera que hasta ahora no se ha pensado? Porque, o sea, ¿realmente no te resulta alarmante que estemos en este nivel de conflicto y de resentimiento? Yo creo que todos los procesos de adquisición de derechos tienen una evolución y una cronología un poco similar. Incluso que en algunas ocasiones pasa por pedir mucho más de lo que sabes que sería una sociedad igualitaria, ¿no? O, bueno, igualitaria, para poder conseguir en realidad lo que estás intentando. Es como voy a ir mucho más allá, voy a pedir mucho más, porque es la única manera de entrar y de abrir brecha y de, por tanto, luego después poder ajustar esa correlación de fuerzas. Creo que el feminismo, al menos para mí, es un proceso de aprendizaje. Creo que está bien que el feminismo sea plural, creo que le enriquece y creo que es evidente que más que entrar en una... No sé, hace unos días, por ejemplo, estábamos comentando con unos compañeros el tema de comparación, o sea, quizá desde un punto de vista más purista, ¿no? Como comparaciones entre feministas, feministas de hace muchos años y feministas del siglo XXI. Yo creo que ese es el error y en realidad ahí es donde nos quieren, ¿no? Es como evidentemente Simón de Beauvoir no tiene nada que ver con una feminista del siglo XXI. No es mejor ni peor, es diferente y se adapta a su tiempo y a su situación actual. Creo que precisamente que haya habido tantas mujeres a lo largo de la historia que hayan construido el feminismo y que hayan sido tan diferentes entre sí, porque evidentemente si somos la mitad de la población no vamos a ser todas iguales ni vamos a pensar todas iguales. Entonces, igual es lo que enriquece el debate. Ahora bien, sí, es cierto que a mí me preocupa que en lo concreto haya... No creo que se le pueda llamar feminismo, pero haya ciertos sectores que quizá intenten, bueno, pues, apoyarse en esa regresión de derechos. Yo creo que el feminismo tiene muy claro lo que quiere y lo que quiere son más derechos. Y por tanto, todo lo que vaya en contra de más derechos para las mujeres, no sé si se le puede llamar feminismo. Pero no le veo un problema a que el movimiento debata, hable, gestione sus propios debates, incluso cuanto más presentes estén en la sociedad, mejor. Yo recuerdo al principio incluso de... O sea, un poco cuando empezó hace unos pocos años, no tantos años, hace unos pocos años volvió a salir un poco, pues, tanto el tema... Yo creo que fue a raíz de la ley trans, ¿no? Un poco cuando se volvió a animar el debate. Yo recuerdo que incluso se enfocaba desde el punto de vista, quizá para la gente menos metida en el movimiento feminista, la lectura era, esos debates son demasiado internos y demasiado complicados para la sociedad, es mejor tenerlos dentro del movimiento feminista y no fuera para no desencantar a la gente con el feminismo. Yo creo que no tiene por qué ser así. Creo que esos debates está bien, que sean públicos, que sean compartidos, que de hecho, cuanto más se cuenten, más se expliquen, menos complicados sean, más participación tendrán por parte de las mujeres, a más mujeres llegarán y mejores serán las conclusiones. Pero evidentemente estoy a favor de todo ese feminismo, cuanto más plural y diverso sea, pero que en ningún caso suponga regresión en derechos. Oye, y hablando de feministas del siglo XXI, y para cambiar un poco el tono de la conversación, Shakira y Piqué. Shakira y Piqué es un tema que, Lili, no te voy a mentir. Tiara y yo hemos estado haciendo un seguimiento, nos hemos dedicado largas llamadas de teléfono solamente para hablar del tema, y yo lo siento mucho amiga, pero hoy te iba a tocar. ¿Has oído lo que ha pasado con Shakira y Piqué? ¿Tienes algún posicionamiento claro? Lo he seguido a raíz de la canción de Shakira, porque si os soy sincera, es verdad que como que toda la previa y como la aparición de esta chica, de Clara Chía y demás, en escena y demás, no lo había seguido. O sea, como que me he actualizado desde la aparición de la canción de Shakira. O sea, yo creo que es difícil responder a esta cuestión porque, o sea, a riesgo de ponerme moralista, estamos hablando de personas que son millonarias, ¿no? Que también tienen incluso problemas con Hacienda, que esto es como lo que siempre se comenta. Pero, dicho esto, ¿no? Que es como el paréntesis casi obligado. Obligado. Es cierto incluso que el mero hecho de hablar, juzgar o cotillear sobre la vida privada de los famosos nos iguala en parte a ellos, ¿no? Porque en el fondo, pues es como decir, podríamos hacer una comparativa con la historia antigua, pero no vamos a compararles con dioses, ¿no? Pero bueno, gente que es muy inalcanzable, de la que conocemos toda su vida y que en un momento dado parece que su vida es incluso asimilable a la nuestra, ¿no? O sea, igual que tienen un casamiento, tienen una ruptura, igual que tienen infidelidades. O sea, que digamos que creo que toda esa parte de la cultura popular en torno a esta historia me parece que es lo más interesante, ¿no? Y luego, por otro lado, por entrar un poco en la polémica, ¿eh? O sea, como por abrir un poco también el debate con vosotras. Porque, ¿qué he dicho? Que a mí la canción de Shakira me gusta. De hecho, hasta hace diez minutos estaba escuchándola. Yo también. En la Argentina. Aunque hoy es el día de escuchar a Rosalía, que ha sacado este nuevo tema. Ya, ya, ya. Pero, bueno, creo que sí que es verdad que, por añadirle al debate, en una época de poliamor y parejas abiertas, porque podríamos decir, ¿no? Como que parece que llevamos ese proceso o esa evolución. Creo que la canción de Shakira sí que es verdad que reactiva algo, una especie de pulsión que, en el fondo, creíamos haber superado, ¿no? Que es como todo, o sea, todos esos pasos, ¿no? Que es el abandono, la infidelidad, los cuernos, la cuestión de una mujer más joven que puede en un momento dado desplazarte. Que es un relato, pues, que nos ha atravesado a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Y, bueno, pues, que son cosas que ocurren en todas partes, o sea, y en todos los barrios de nuestro país, que pueden suscitar en un momento dado más solidaridad, más juicio, en función de dónde, de con quién te posiciones, ¿no? Y creo que esto es, pues, como su versión tuneada, ¿no? De esta pareja de famosos. Un poco recogiendo esto que estabas diciendo tú, ¿no? De estos dioses modernos, es verdad que hay una potencialidad en todo esto y te voy a explicar como mi visión de todo esto. Mi hermano le gusta el fútbol, ¿vale? Entonces, él antes de los partidos de fútbol se escucha las previas en la radio. Hay una radio así como muy de derechas fascistilla, pero mi hermano escucha las previas ahí y me dice, oye, ¿qué está pasando con Shakira y Piqué? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque en la previa de un partido de fútbol han estado estos señores blancos, manuelos de fútbol, ¿vale? Teniendo un debate de si Shakira tenía o no tenía el derecho de enfadarse y de hacer esa canción. Entonces, claro, yo estaba pensando, wow, están estos señores teniendo un debate súper interesante, porque en realidad es un debate súper interesante, que está llegando a un montón, entre otras personas, un montón de hombres, ¿no? Y la gente, y había un grupo que decía, oye, pues sí, pues a ti te ponen... Claro, vosotros estáis diciendo que si los niños... Pues él bien que no pensaba los niños cuando se iba por ahí con la... O sea, estaban teniendo un debate que estaba teniendo yo también con mi grupo de amigas feministas, de mis colectivos feministas, y lo estaban teniendo estos señores en la radio. Entonces, es verdad que hay como cierta potencialidad también en entender que la cultura popular te lleva a debates que a lo mejor de otra manera hubiera sido impensable que en una radio de derechas española, en la previa de un partido de la Copa de España, estuvieran teniendo un debate de ese. Total, total. Incluso, o sea, el mero hecho de que sea ya un debate tan popular como que revela algunas cuestiones de fondo, ¿no? Como algunas inseguridades en un mundo tan incierto, tan cambiante, en el cual siempre vuelven la necesidad de certezas, digamos, como los procesos más clásicos. Bueno, creo que esto también es a tener en cuenta. Y luego, también un poco con lo que decías, que lo has comentado, como el derecho a enfadarse. A mí me parece muy curioso. Quiero decir, yo en sí, la canción, no podría en ningún caso juzgarla, creo, porque la pregunta tendría que ser ¿estaríamos teniendo un debate de esta envergadura con una canción hecha por un hombre enfadado con respecto a una relación o una ruptura o una infidelidad? Evidentemente no, porque se entiende que el hombre tiene todo el derecho a enfadarse. Entonces, la cuestión es, las mujeres podemos enfadarnos también, ¿no? Evidentemente, y podemos escribir o desahogarnos sobre nuestro enfado. Esto es evidente. Es un poco como lo que nosotras decimos, que es como se entiende siempre que las mujeres tienen que actuar de cierta manera, ¿no? Y tienen que ser sonrientes, bueno, como generar consensos, dialogantes, ¿no? Y que no se le permite a la mujer, por de pronto, todo lo que tenga que ver con el poder está fuera de tu alcance. El poder es solamente para los hombres y una mujer con poder tiene tendencia a ser una mujer que está siempre enfadada, que negocia de manera muy dura, que ha entrado en el mundo, o al revés. Es como, si tú entras en el mundo del poder, lo que tienes que ser es una mujer así, las piernas cruzadas, sonriente, el tono amistoso o afable, ¿no? Y creo que es evidente que Shakira tiene todo el derecho del mundo a escribir una canción sobre una ruptura, sobre una situación amorosa o sentimental, teniendo en cuenta que hay miles de canciones escritas por hombres desde este punto de vista, ¿no? Pero bueno, es verdad que creo que hay algunas cosas dentro de la propia canción y sobre todo para mí lo interesante es cómo ha reaccionado casi todo el movimiento feminista con respecto a la canción. Y creo que todas hayamos entrado en el debate y que todas hayamos estado horas y horas al teléfono hablando de este tema, vamos, aquí incluso en el misterio, en las horas de la comida, ¿sabes? Cuando hacíamos las pausas, evidentemente la canción de Shakira fue tema de conversación. Pues creo que sí que revela algunas cosas y creo que evidentemente toda la cultura popular te da algunas pistas de la situación, ¿no? Y del momento en el que estás y de cómo lo lee la gente, el conjunto de la gente. Yo sin ánimo de alargar esto para siempre necesito volver a lo de los dioses un momento porque, bueno, hay un libro de Sally Rooney que tiene un título que a mí, hay gente que dice, ¡ay, qué cursi! Y yo como, ya, exacto. Tiene un título que a mí me encanta que se llama ¿Dónde estás, mundo bello? Bueno, descubrí hace poco que resulta que viene de un poema que creo que se titula, creo, si me equivoco, no pasa nada, Almodóvar Woodproof, se titula Los dioses de Grecia. Pero, bueno, básicamente es un poema que habla de eso, ¿no? De los dioses, de su presencia, de la admiración que sentimos hacia ellos. Y la pregunta que se hace, digamos, creo que a raíz de una cierta caída suya de esos dioses es, ¿dónde estás, mundo bello? Y creo que también a veces construimos nuestra idea de mundo bello a partir de historias y hay personas que, por su estado, digamos, de celebridad, para nosotros son historias. Y sí, puede ser, puedes tener algo moralmente erróneo, el vivir o experimentar a una persona como si fuera un personaje de una peli. Pero, sin embargo, creo que la ficción también es algo a lo que nos encariñamos mucho y que muchas veces ese proceso ocurre desde el amor y desde cierto nivel de respeto, y diría yo, más bien, incluso de admiración, ¿no? Y, bueno, yo, algo que quería comentar, un poco viniendo de esto, es que, uno, creo que estos temas, dependiendo de cómo se miren, pueden ser o extremadamente superficiales, pero también pueden tener un lado profundo que va con eso, con la ficción y cómo nos construimos a través de la narrativa y demás. Pero, por otra parte, creo que también hay una tendencia un poco preocupante en muchos sectores de la izquierda que dice, básicamente, que todo se basa en cómo somos como consumidores, qué consumimos, cuánto decesuda es, digamos, la literatura o el producto de televisión o el producto de ficción que consumimos, musical en este caso. Y, bueno, que básicamente nuestro estatus de ser de izquierdas o de derechas o lo que sea, depende un poco de eso, qué podcast escuchamos, qué serie vemos, qué música tenemos en Spotify. Y, bueno, Lilith, ¿tú qué opinas? Porque a mí me preocupa un poco eso, que la idea sea estar como policías con la lupa mirando a ver qué consumen los demás y si les mola el cotilleo y los famosos o no les mola el cotilleo y los famosos, en vez de decir, por ejemplo, estás en un sindicato, estás en un partido político o cosas, digamos, más históricamente útiles, ¿sabes? ¿sabes? No sé, ¿tú qué opinas? Vale, o sea, yo creo que son dos temas en realidad. Estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor hay veces, o sea, bueno, hay como dos cosas. Primero, como la tendencia de la izquierda a sobreanalizar absolutamente todo. Luego, efectivamente, es como en función de lo que consumas vas a ser más o menos de izquierdas, más o menos intelectual, vas a tener más o menos aprobación sobre tu persona porque, bueno, pues eres lo que consumes y por tanto vamos a ver qué es lo que lees, qué series ves, qué pelis ves y cuántos Goyas, Oscars han podido ganar o si tienen el reconocimiento de tu entorno más cultural, intelectual, ¿no? Esto es evidente que es así. Creo de todas formas que se ha ido rompiendo un poco esto. O sea, creo que en ciertos sectores todavía existe, ¿no? Como la necesidad de probar que, en realidad, esto es algo mucho más sencillo que es que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia. O sea, para mí es evidentemente necesitas cierta aprobación, es lo que te permite estar entre un grupo de personas y es cierto que a la izquierda, bueno, a cierta izquierda se le asocia esto, ¿no? Que es como no puedes consumir reggaetón, no puedes leer bestsellers, no puedes ver películas de Hollywood, todo lo que tienes que hacer tiene que ser de una calidad artística elevadísima. Creo que con esto se está rompiendo poco a poco con los años y creo que además, no sé si es una canción de, creo que es de Ginebras, pero no me voy a acordar del título, pero básicamente la canción viene a decir y que si me gusta también bailar reggaetón y que si puedo escuchar música pop o música heavy un día y que si otro día decido, yo que sé, que me da por la bachata, ¿sabes? Y además te lo digo y te lo cuento porque lo que me gusta es la música y lo que me gusta es bailar y pasármelo bien y esto no me hace más o menos de izquierdas. Me da pena no acordarme el título porque es un temazo, pero luego lo buscaré. Y luego efectivamente está un poco lo que comentas Tiare que es como entrar en estas polémicas y darles quizá polémicas, o en estos debates digamos y darles a veces como demasiada importancia cuando a lo mejor el foco o los problemas principales son otros, ¿no? Pero yo creo que a la vez para mí entrar en estos debates o en estas polémicas es también hacer política. O sea, hacer política no es solamente el sindicato o el partido, ¿sabes? o las redes sociales. O sea, las redes sociales son como una derivada, es otra manera de hacer política. Creo que incluso la llamada de teléfono que habéis tenido vosotras dos para comentar la canción de Shakira es política. O sea, evidentemente estáis como analizando la canción, hablándola entre vosotros, dando vuestra opinión y haciendo como las lecturas sobre el tema que a la vez podemos desde el principio aceptar. Es como es un temazo, ahora bien, nos apetece hablar de ello, vamos a analizarlo. Yo creo que en un momento en el que la política está en horas bajas y más teniendo en cuenta que nuestro país ha pasado por un proceso de explosión política brutal como fue el 15M, creo que no hay que ser tampoco puretas en cómo militamos o cómo hacemos o ejercemos nuestro activismo y lo digo como secretaria de organización de un partido político que a mí me encantaría que todo el mundo fuese militante, fuese a las asambleas, se dedicase a hacer pancartas, a llenar las manis y a conseguir derechos de una manera como que yo creo que es tradicional pero efectiva, pero creo que evidentemente hay que hacer política y se hace política desde todas partes de maneras muy diversas y muy diferentes y creo que incluso la polémica en torno a la canción de Shakira es una manera también de que otra gente se acerque al feminismo o a esos debates y pueda dar su opinión, o sea, como pueda tener opinión también política sobre ciertas cuestiones. De acuerdo. Pues vamos a cerrar ya la entrevista, pero antes, Tiare, le hacéis la última pregunta súper rápida, súper rápida, súper rápida, súper rápida, súper rápida. Sí, te habíamos preguntado ya de antemano que nos dijeras un libro, una peli, una serie y una canción que te gusten. Vale, después de haber hecho todo este discurso sobre da igual lo que le haces. Vale, a ver, un libro primero, ¿no? Un libro. Un libro, pues mira, ahora que hemos estado hablando un poco sobre el tema que en realidad todo tiene que ver con el sistema económico, el sistema capitalista y hemos estado hablando de salud mental y demás. Yo me leí hace creo que cosa de un año, yo creo que era anterior, creo que el libro es anterior, pero yo me lo leí hace más o menos un año, un libro que se llama No seas tú mismo, apuntes sobre una generación cansada o fatigada que es de Eudaldes Pluga y que habla un poco como de esa juventud asfixiada, ¿no? Y está relacionado un poco con todo lo que hemos contado, incluso con él, esto es lo que hay, no intentes cambiar las cosas, asume que así va a ser tu vida y es inamovible, ¿no? Luego estoy leyendo, he leído recientemente cosas más sesudas, pero, y tengo, mira, tengo dos ejemplos, pero los voy a sacar. O sea, a ver, a mí me pasa una cosa, ¿vale? Que es que yo he estado, digamos, o sea, afortunadamente en parte porque evidentemente he podido como ir a estudiar fuera y vivir fuera, pero a la vez desgraciadamente porque he estado 10 años fuera de mi país y a mí evidentemente también me gusta vivir en España, pero es cierto que lo que me ha pasado durante estos 10 años es que no he consumido toda la literatura española que tendría que haber consumido si viviese aquí, ¿no? Y comprasen las librerías de aquí. Entonces, ahora mismo estoy, desde que volví a España, que volví hace como 3 años, pero ahora precisamente estoy como intentando ponerme al día con algunos, más allá de novelas clásicas, algunos textos que creo que tengo que leer también para entender algunas cuestiones y por ejemplo, ahora estoy con este, que tampoco es nada del otro mundo, que es Modesta España de Enric Juliana, llevo poco, pero está como, en mi opinión, súper bien escrito porque Enric Juliana escribe bien y creo que te da algunas pistas sobre nuestro país que son interesantes. Y el otro que me estoy leyendo ahora, que este voy súper despacio y ya paro, ya no enseño más. Me encanta leer novela, pero no tengo novela aquí ahora mismo, entonces os enseño estos. O sea, os he dicho tres ensayos, pero bueno, es el de Revolución de Enzo Traverso, que no me está gustando tanto como esperaba. Entonces, mala publicidad para Enzo. Llevo como 200 páginas y es verdad que es como una introducción, entonces está guay porque tienes todas las bases y como que te va contando, vas saltando de revolución en revolución y te va contando como todas las, pues yo qué sé, desde la revolución francesa a la revolución rusa, vas saltando y contándote ejemplos, pero a lo mejor porque soy muy friki de la revolución francesa, como que me esperaba algo más, ¿sabes? Más allá de que te hable, pues yo qué sé, de los jacobinos, de los jitos, o sea, como de lo más. Un análisis, algo que no supieras, ¿no? Que te contara algo que no supieras, como que tenía un poco ganas ahí de ver un poco, sobre todo como ver el análisis, porque para mí lo interesante del libro era como que relacionase cómo evolucionan las revoluciones en violencia, ¿vale? Como que me parecía interesante comprender también y leer algo que hubiese escrito él sobre el terror en la revolución francesa y demás, pero no estoy teniendo mucha suerte, vamos a ver cómo acaba. ¿Y qué más me habíais pedido? Una peli. Una peli. Una peli, una canción y una serie. Sí, vale. Pelis, pues a ver, he visto hace poco la de Argentina 1985, que me gustó mucho y que creo que para todo el tema memoria democrática en nuestro país y como en comparación también o por conocer un poco también la historia de Argentina, es bonita, es interesante, incluso la he hablado con amigos argentinos y es como les gusta, entonces creo que eso es una buena señal. Luego he visto Cinco lobitos y en los márgenes, que son ahora mismo como dos de las que más se habla, que me han molado, me han gustado. Y luego hace poco vi, creo que fue un filmín, una que se llama Regreso a Gems, que es como el libro de Didier y Bon, lo que pasa es que es como más en formato documental y creo que está súper interesante para quien quiera saber un poco más sobre la situación en Francia y sobre política francesa, porque te explica un poco una cosa que aquí yo creo que no ha pasado o no en los mismos términos que tiene que ver con votantes tradicionales del Partido Comunista francés y como una parte de ellos, no toda la parte que se dice, en un momento dado empezó a votar frente nacional y te cuenta un poco como la situación, bueno, como la historia de Francia. Pero vamos, que no tengo ahora mismo una peli que digas esta película me ha inclinado este año, todas estas me han gustado mucho, pero no tengo ninguna preferida. me habéis dicho una canción, ¿no? Sí, una canción. Vale, una canción, pues hoy, la nueva de Rosalía, que me ha flipado, además me la he puesto como 850 veces, la de Shakira es un temazo, ya lo hemos estado hablando, luego también, como que esta semana es verdad que ha habido muchas canciones de este palo, que es la de Miley Cyrus, ¿no? Que se llama... La de Flowers. Esto es. Y luego, en general, o sea, yo, es un poco lo que os decía, la canción de Ginebras, o sea, como que me gustan, me gustan muchas cosas. O sea, tengo grupos preferidos, que a lo mejor son grupos un poco más intensos, ¿no? Tipo, me gusta mucho New Order, por ejemplo, o Pulp, pero a la vez me encanta el pop, o sea, soy una loca, y me encanta bailar reggaetón, a pesar de que no parezca. Porque a todo el mundo, o sea, reggaetón es cultura, se acabó. Todo el mundo tiene que bailar, escuchar, sentir reggaetón, si no, ¿dónde estás viviendo? O sea, no, 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 Totalmente. Defensora del reggaetón para siempre. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por habernos dado, al final se ha alargado un poco la entrevista, pero es que, claro, ha sido muy interesante y los debates han surgido y a veces es lo que tiene estas cosas. Gracias por haber sido nuestra primera entrevista del año. Si todas van a ser así, te haré, nos auguro un muy buen año en CETXT. Gracias de nuevo por concedernos la entrevista. Bueno, eres una tía majísima, te deseamos lo mejor este año, que va a ser bastante intenso, y seguimos compartiendo canciones en redes, películas y demás debates. A vosotras, chicas, un placer. Muchas gracias, nos vemos prontito. ¿Vale? Gracias, Y gracias a todas las lectoras que nos han escuchado. Hasta muy prontito.